Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature of War, soy Menkov y aquí estamos con una pequeña serie que la vamos a titular The Gathering Storm. Básicamente como se va a titular esta serie de campaña que nos trae un workshop para 40.000 y como os dije en esta serie lo que os voy a traer va a ser el resumen de cada capítulo de cada libro que va a ir saliendo en esta especie de fin de los tiempos de nuestro querido y amado Warhammer 40.000. Quiero comenzar el vídeo con las impresiones que me ha dado el primer libro, ya aprovecho eso porque como ya me lo he visto entero, entonces estos días ya lo que después de verme el libro lo que os voy a traer es pues he cogido un resumen, os he resumido a mano, ahí van creo que son como 8 o 9 o 10 páginas en el primer capítulo nada más, en el que he resumido lo que acontece en ese capítulo para irnos narrando brevemente mientras os voy mostrando pues las páginas del libro. Y bueno, ¿qué es lo que me ha parecido este primer libro de The Gathering Storm? Esta cosa que nos ha traído a Game Workshop. Es como el fin de los tiempos de Fantasy, exactamente igual. De hecho es la misma dinámica. Así que sí, estamos definitivamente, salvo que Game Workshop diga lo contrario, definitivamente estamos ante un fin de los tiempos para Warhammer 40.000, tal y como lo conocemos. Lo que ya no sé si va a ser tan extrañamente destructivo como el de Fantasy, pero me temo y tiene pinta de que sí. Lo que sí os voy a avisar es de que ya sabéis que este vídeo es super spoiler brutal, así que si vais a pillaros o os habéis pillado este libro y no queréis spoilearos nada, queréis leeros la historia y tal vosotros, sorry, pero quitar el vídeo, aunque me jodan, pero quitarlo porque es lo que hay. Aquí os voy a contar, os voy a resumir lo que va a pasar. Para aquellos que no podáis o no queráis conseguir el libro, pero queráis saber qué es lo que va a ocurrir o está ocurriendo con el trasfondo del Warhammer 40.000, pues para eso voy a crear esta serie episodica que durará el tiempo que dure en la salida de los libros. Y bueno, os preguntaréis por qué digo que realmente estamos contra algo tan catastrófico como el fin de los tiempos de Fantasy. Pues precisamente ya nada más que con leerte el primer capítulo de este libro ya te das cuenta de que aquí hay una tramoya metida brutal que justamente ahora van a desvelar. De hecho se va a desvelar incluso de dónde proviene todo el tema del caos y la deformidad. Creo que lo van a desvelar con estos libros. Parece que Game Workshop ha sacado Coco y le ha dicho a sus escritores sacarnos una historia guapísima en la que pongamos las puntos sobre las ideas, vamos a mover el trasfondo de 40.000, vamos a contarlo todo, vamos a sacarnos misterios y secretos para que cuando salga la octava edición tengamos un juego completamente nuevo. Lo que de momento, a pesar de que el trasfondo si va a ser un gran cambio, o por lo menos es lo que se atisba con este primer libro, un gran cambio en el tema de Warhammer 40.000, lo que sería el lore, de momento no intuyo que vaya a ser un gran cambio a nivel de figuras. Ya sabéis que en Fantasy cuando salió Age of Sin Mar se follaron básicamente el 70% de las miniaturas que había. O sea, no las dejaron ni siquiera para que cogieras una puta pena redonde y se la pusieras. Las fulminaron, las quitaron de la venta. Con esto no creo que pase, la verdad. A mí por lo menos de momento, este primer libro de momento no me ha dado a entender que vayan a hacer eso. No por lo menos en su totalidad, porque ya sí he visto el reflejo en este libro y en la realidad de que ya han quitado algunas minis. Aquí, bueno, no lo quiero spoilear porque aparece en el primer capítulo y os lo voy a resumir, pero básicamente os diré que una serie de miniaturas de El Astra Militano, que era la Guardia Imperial, ya han desaparecido y ya sé por qué. Me había preguntado, yo pensaba que las habían retirado porque o bien las iban a sacar en Filecast o algo así, pero no. Creo que las han retirado porque aquí se van a tomar por culo. En este libro, así de simple. Así que creo que sí, que algunas miniaturas van a quitarlas, pero en general yo creo que no va a ser tan catastrófico como en Fantasy. Así que no os tiré yo los pelos, que tranquilos. Y si os estáis preguntando si vaya mierda me van a cambiar, se van a cargar o hacerme 40.000, el trasfondo va a cambiar, sinceramente os digo que tal como está pintando este libro, el trasfondo, el cambio en principio parece que va a estar muy interesante y nos va a dejar un 40.000 a primeras bastante chulo. La historia que se narra aquí, a pesar de estar bastante resumida, o sea, son un huevo de páginas de historia en este libro, pero está claro que los eventos los han resumido lo suficiente para que te enteres de lo que está pasando y punto. Es brutal, la historia está genial, me ha parecido fantástica. La historia de Guajame de Gauntaine era una mamonada, pero estaba muy bien narrada, era una historia muy interesante. Aquí más de lo mismo, está brutal. Lo que pasa es que esta creo que está incluso más chula. Entonces, a nivel de historia, yo creo que este movimiento en el trasfondo, este avance en el trasfondo, le va a hacer mucho bien a Guajame de Gauntaine. Y bueno, sobre el tema de las batallas y demás, recordad, están bastante interesantes. Nos traen unas batallas curiosas, que justamente, pues, las batallas que nos trae, joder, sale muy claro. Luego, ya lo muestro otro día. La cuestión es que las batallas que trae están diseñadas para representar lo que nos cuentan en los primeros capítulos. Ya las he analizado, son unas batallitas bastante fáciles de pasar a Kill Team, lo cual agradezco, porque no son unas batallas de coge y gástate miles de euros en minis. Han buscado una manera de que solo con unas cuantas minis que tengas ya puedas realizar la batalla, siempre y cuando y claro tengas los ejércitos que participan. Y no trae mucho más. Las reglas para las nuevas unidades se ven bastante interesantes. Y luego el libro tiene muy buenas ilustraciones. La verdad es que el libro es una maravilla. Así que, si lo queréis como colección, merece la pena bastante comprarlo. Así que aprovechar, porque ya sabéis que estos libros Game Wars no los tiene mucho tiempo. O sea, después de que pase este fin de los tiempos de 40.000, los retirará, como hizo con los The Land of Time de Warhammer Fantasy. Y una vez que desaparecen, se acabó. Yo creo que sí que merece la pena tener estos libros, sobre todo porque han salido en español, ¿vale? Y bueno, no me voy a enrollar más con esto y voy a pasar a contaros qué es lo que ocurre en el primer capítulo. Bueno, empecemos con el resumen. Aquí os lo tengo. Lo tengo por aquí escrito, así que lo iré narrando y mirando, por si de repente se me va a la voz porque tengo hecho un vistazo. Bueno. Como ya sabéis, lo... Ahí está. Caída de Cadia, The Gathering Storm, libro primero. Esto parece que ustedes estén contando un cuento, pero bueno, no llega tanto, pero casi, casi. Bueno, aquí lo primero que tenemos es una especie de pensamiento de alguien que titulan La Soñadora. Había pensado resumirlo, ¿vale? Es esta línea que tenemos aquí. Aquí tenemos todo lo que sería el camino carmesí, el ojo del terror y la disformidad. Y bueno, había pensado de lo dicho, resumiroslo, pero quizás merezca la pena que os lo lea. Porque está curioso, es interesante y creo que más adelante va a ser un punto clave este pensamiento que tenemos en esta página del libro. Y dice Sedasín, la soñadora despierta en el mundo que no es mundo. Vibrantes colores se arremolinan en entorno a ella como brumas movidas por el viento. Incluso en sueños, notas o caricia. Son las ascuas de la emoción, ni frías ni calientes. Reunidas por manos atemporales para prender una llama más allá de las estrellas. La soñadora recuerda un tiempo en que estaba a merced de las emociones y de la fragilidad mortal. Un tiempo antes del sueño, antes de que su verdadero cometido fuese revelado, antes de ser elegida, cuando aún era un cuerpo de carne y hueso. Se compadece de lo que ella misma era, débil, enfermiza y aún así. Y aún así, los colores desaparecen ante un destello plateado. Una espada, su espada. No, es demasiado pronto. Aún está cansada. Las cicatrices del ayer aún deben sanar. Una dorada abre las brumas y miles de imágenes salpican las... perdón, los pensamientos de la soñadora. Los muertos, los moribundos, un mundo que se ahoga en sangre, en fuego y en la galaxia desgarrada entre las oscuras carcajadas. No hay palabras, no son necesarias. La soñadora sabe lo que se espera de ella y sabe el precio que pagará por ello. Cada vez que se aventura fuera del mundo que no es mundo, se debilita. Pierde un fragmento de su ser en el murmullo del vacío para siempre. Un festín para los condenados. Un día marchará y no volverá. Parte de ella, el último vestigio de su mortalidad, desearía que su carga le fuera dada a otro. Que la paz que se ganó hace tantísimo tiempo fuera suya al fin. Pero si no carga ella con esa responsabilidad, ¿quién lo hará? La soñadora sabe que no hay nadie más. Que está sola. La primera y la última de un gran plan inconcluso. Un fragmento de un sueño imposible que se desvanece. Sabe perfectamente que el único fracaso por que la derrota es no luchar. La luz dorada la envuelve y su mano se cierra sobre la espada. Vuelven a ella recuerdos perdidos y, con ellos, su fuerza. Su cansancio desaparece, reemplazado por un propósito renovado. Las brumas fluyen cual marea. La soñadora está en el umbral del mundo que no es mundo. Sus colores se vuelven mundos y mortecinos. Perdón, aquí me he equivocado. Sus colores se vuelven mudos y mortecinos. Y parte de ella se desvanece a la vez. El precio del deber. El precio de la fe. Pero eso ya no importa. La decisión está tomada. Y no puede haber descanso para alguien como ella. Si este va a ser su último campo de batalla, entonces la soñadora lo afrontará sin titubeos. Susurrando una última oración, la soñadora se lanza a través del vacío, directa al crisol de la guerra. Este sería una parte interesante. La verdad es que es muy bonito. Está muy bien narrado y hace intuir de quién está hablando. Yo me imagino que habla de Celestine, pero de momento no se ha revelado. Por lo menos no se revela en el primer capítulo, pero yo creo que sí que está hablando de ella. Y bueno, aquí tenemos esta bonita ilustración. Pasamos a lo de la era de oscuridad. Básicamente es el clásico resumen de Warhammer 40.000, ya sabéis. Una galaxia en guerra, bla, bla, bla. Esto lo podéis encontrar en todas las puñeteras libros de reglamento. Pero ahora vamos a lo interesante. A por lo que estáis aquí todavía. El primer capítulo de hacer en Store la caída de Cadia. La sombra desciende. Bien. En esta primera parte, en este primer cuadrito que tenéis aquí abajo izquierda, nos narra y nos cuenta un poco de que en Cadia tenemos... hay una serie de pilones que por alguna extraña razón durante muchísimo tiempo ha evitado que la disformidad pase más allá de este planeta. Es lo único que saben y bueno, pues cuenta eso, ¿no? Que es lo que pasa con los pilones. Y bueno, Atenazados por la Guerra sería el subtítulo de este primer fragmento en el que nos resumen el estado del Imperium. El oráculo Ulandros ha hablado por primera vez en diez generaciones y predice una gran muerte a gran escala por todo el Imperium. O sea, esto sobrecabia mientras Fenrir y Magnus sigue desatando su ida. Luego... El tema no recuerdo... Sí. Esperad porque creo... Sí, 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 está bien. Vamos por aquí. Seguimos aquí. La verdad es que si os fijáis tiene un montón de texto. O sea, estas partes de texto que vais a ver a lo largo de la narración... Nos cuentan directamente pensamientos o batallas o sucesos más centrados en lo que aquí nos resume, ¿no? Y que yo además os voy a resumir porque no os voy a leer todo esto. Porque si no, Game Workshop me corta los cataplines. De hecho... No me pidáis de que esto se vea nítido porque no puedo. Ya sabéis que es por tema de copyright. Os puedo mostrar el libro así. Incluso os puedo hacer un resumen, pero que se vean bien las letras y podráis leerlo. No, porque estaría vulnerando copyright. Y bueno, seguimos. La flota de... Aquí nos cuenta... Uy, sorry. Aquí nos cuenta que la flota de Abaddon parte y es escuchada desde Medusa a Ultramar. Pero durante muchísimo tiempo los estrategas y los místicos esperaban que este ataque sucediera. Y estaban preparados para eso. O por lo menos creían estar preparados para este evento, ¿no? Aquí tenemos a Abaddon sujetando con su puño Cadia. Y por debajo tenemos en la ilustración las huestes de la región negra de Abaddon. Bien, por aquí nos sigue contando que mientras millones caían por las... No solo por las armas de Abaddon, sino por todo el poder de los dioses oscuros. Porque no solo está Abaddon arrasando todo lo que es Cadia. Aquí tenemos una preciosa ilustración de ese primer ataque. Sino que es que, además, los dioses oscuros están metidos a saco. Creando plagas, locura, haciendo que la traición suceda entre las tropas imperiales. Y hace tanta mella como las armas de fuego. Y esto permitió que mientras el caos se extendía, hermanos lucharán contra hermanos. Y el imperio, pues, básicamente se autodestruía. Pero esta locura acaba cuando un atentado en el alto mando del Astra Militarum ocurre. El alto mando se estaba corrompiendo. Y un atentado elimina completamente el alto mando de la Guardia Imperial. O Astra Militarum, como queráis decirlo. Y Crit, el famoso Crit, toma el control. Y gracias a él, y a varios héroes anónimos, frenaron el caos. A pesar de esto, el sistema quedó destrozado. Cadian no podía comunicarse con nada. Todo el sistema de comunicaciones estaba muerto. No podía pedir auxilio. La flota imperial estaba destruida. Apenas quedaban unas pocas naves que ni siquiera podían saltar al warp. De las naves más importantes de los astartes, la única que quedaba era The Fang of Firmain, el buque insignia de los lobos espaciales. Y además, Crit intuía que Abaddon bajaría al planeta y combatiría, ya que Cadia es una joya y es un símbolo importante del Imperium. Sabía que Abaddon quedaría a agarrarlo por sí mismo. Crit preparó un desafío para evitar que Abaddon tomara Cadia. Los lobos espaciales, los templarios negros, los ángeles oscuros, hermanas de batalla, Adeptus Mesachanicus… Todos tomaron diferentes posiciones y se fortificaron en Cadia, para aguantar una segunda embestida y una de la que seguro entraría ya en acción Abaddon en persona. Otras de las medidas de Crit fue tratar de recomponer la baliza de Skarch Luden, y que para ello usó todos los psíquicos que había en el planeta para tratar de atravesar la disformidad y recuperar las comunicaciones. Entonces es cuando llega la segunda oleada, dando fe que la Cruzada Negra no había hecho más que empezar. Que es justamente cuando empieza el segundo subcapítulo de Secretos enterrados. Aquí nos desplazamos desde… nos vamos de Cadia y nos localizamos ahora a un planeta que se llama Eridat VI. Y aquí está Berisalius Kaul investigando algo que le ha llamado la atención. Este planeta había sido olvidado por el Imperium, por carecer de valor, y fue arrasado durante la Cruzada antes de llegar a Cadia, en una de las cruzadas anteriores de Abaddon. Durante seis milenios este planeta había pasado totalmente desapercibido por los escribas administratum, y ahora una larga investigación estaba en peligro. Hacía tiempo que la nave Ojo Rebelde, debido a una tormenta de disformidad, se vio obligada a parar en él, y pasó todos los sensores por el planeta. Descubrieron rastros de lo que ese era un bombardeo. Estos bombardeos habían sacado a la luz fragmentos tecnológicos destruidos y que estaban de ser diseminados por todo el planeta. Esta información llegó a la Dectum Mechanicus y concretamente a Berisalius Kaul. Él puso sus ojos, por tanto, y sus manos en el planeta para investigar esto. Berisalius encontró muchísima tecnología y objetos bastante valiosos durante el tiempo que estuvo en el planeta. Tuvo que enfrentarse, además, a una banda de orcos que atacaban sin cesar su complejo de investigación, hasta que él tomó el mando del ejército allí presente y consiguió rechazar los ataques, y aún así, después de estas victorias, decidió poner punto final a la expedición y volver a Marte con toda la valiosa tecnología encontrada. Esto es lo que nos narra esta parte de aquí. Aquí tenemos unos cuantos de conversaciones dentro de lo que sucede en este apartado de la historia. Aquí tenemos la representación con las miniaturas de esas batallas que se suceden en Heredad VI, de Berisalius Kaul con la Dectum Mechanicus y la banda de orcos que no dejaba de atacar, porque supongo que los orcos también querían la tecnología que se encontraba en el planeta. Y ahora pasamos a una parte bastante interesante que a mí me ha sorprendido, y es en este subcapítulo de un aviso doloroso. Como veis aquí, tenemos una ilustración de un necrón. Este necrón, concretamente, es Tracim. Y aquí sucede algo que yo no me esperaba. Y aquí además sucede la primera pista que hizo que está claro que Game Workshop pidió que se estrujara en la cabeza y de que buscara una manera de avanzar con misterios, el trasfondo de Warhammer 40.000, y además darle un toque más misterioso y extraño que hace que quieras leer más sobre esta historia. Porque te das cuenta de que esto es el comienzo de algo bastante interesante. Y bueno, ¿qué nos cuenta aquí? ¿Qué nos cuenta de Tracim? ¿Por qué este necrón aparece en escena? ¿Qué vindo un necrón en todo esto? Pues en los salones eternos de Tracim, que es un prácticamente colección de artefactos y cosas así extrañas, digamos que tiene su propio museo personal, él tiene una campana. Tiene una campana que se llama Sangerstal. Esta campana de repente empieza a sonar. Y con cada toque de la campana, el estallido sónico que emite es cada vez más poderoso. Llega al punto de que incluso destruye el escudo que protege el objeto. Y no solo eso, destruye el cuerpo de Tracim unas cuantas veces. Hasta que la nota número 13, la campana deja de sonar. Y Tracim, por si acaso, decide tirarlo por un portal de la araña. Y que los Eldars se avían con la puta campana. Pero esto hace pensar a Tracim y piensa que algo extraño está aburriendo. Porque no es normal que esa campana, que siempre había estado en silencio, de 13 precisamente. Justamente 13, si pensamos un poco, coincidiría con la cruzada negra de Abaddon. Esto hace que Tracim viaje a Thanatos, donde se encuentra el planetario celestial que está bajo el control de los Necrones. Allí se da cuenta que este planetario ha cambiado. Todo sistema galáctico se encuentra como contaminado por unas telarañas que formaban uniones del mismo. Y que se habían vuelto con un tono carmesí. Como si una infección estuviera consumiendo la galaxia. Esta corrupción, esta infección que consumía mundos y que buscaba extenderse hacia la superficie. Había hecho que notara que algo estaba cambiando en la galaxia. Pues el planetario es un reflejo a tiempo real de lo que ocurre en la misma. En ese momento se dio cuenta que los Oruskars, que son la sección de los Necrones o culto Necron. Que estaba encargado de estar pendiente de ese planetario para saber que la galaxia está... Digamos que son algo así como los guardianes de la galaxia. Ellos tienen que estar pendientes de que todo vaya bien. De que la galaxia en sí misma no se vaya a la mierda. La cuestión es que se da cuenta de que ellos, los Oruskars, sabían desde hace milenios que esto estaba pasando, esta corrupción. Y no habían hecho absolutamente nada para detenerla. Entonces, Tracín decidió actuar y atacar esa corrupción. Y realizar la labor que los Oruskars no habían hecho. Escudruñando el planetario, buscando el origen de esta corrupción, terminó por encontrarlo. Y el origen se encontraba ni más ni menos que en Caña. Aquí nos encontramos con lo que parece ser un héroe inesperado. ¿Quién diría que los Necrones iban a atacar de fondo lo que es la corrupción del caos en toda esta parafernalia? Bueno, pues Death of Thin es todo lo que nos cuenta de momento. Y ya aquí nos desvela un punto importante, como he dicho, de lo que sería la historia. Con ese planetario celestial y esa corrupción que los Necrones sabían que estaba ocurriendo desde hace milenios. Y bien, aquí, en este subcapítulo, nos cuenta el destino de la Phalanx. Para resumiros, la Phalanx es una especie de nave fortaleza y se considera el mundo natal de los Puños Imperiales. Esta fortaleza está situada en órbita alrededor de Terra. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la Phalanx en todo esto? Es que veréis, es que la cosa no queda... No solo se concentra en Caña. Esto... Lo que está pasando es tocho, o sea, es gordo. Aquí ya está empezando a notarse que algo gordo está pasando en la galaxia. Y bien, mientras la decimotercera, Cruzada está arrasando Cadía hasta los cimientos. Velacor y los Iron Warriors decidieron eclipsar la batalla de Abaddon y deciden directamente atacar Terra, tal como suena. Velacor se va directamente a por Terra y quiere destruir el palacio del Emperador con Emperador incluido y todo lo que hay en él. Entonces, su idea es asaltar la nave fortaleza Phalanx con el objetivo de tomarla y usar su armamento para destruir el palacio. Teóricamente, sería una tarea muy fácil, pues los Puños Imperiales habían destinado 5 compañías a las defensas de Cadía y otras estaban en misiones alrededor de la galaxia. La fortaleza estaba bajo mínimos. Solo 30 marines de la primera compañía y los pocos marines novatos de la tercera compañía guardaban la Phalanx. Digo novatos porque la tercera compañía había sido recientemente reestructurada. Entonces, Velacor pensaba que lo tenía todo en su mano para asestar un golpe brutal directamente al núcleo del Imperio, matando al Emperador. A pesar de los esfuerzos y a la férrea defensa de los Puños Imperiales, el caos consigue apoderarse de Phalanx y que ésta se rebele contra ellos usando la magia oscura. Esto hace que la radioactividad que mueve Phalanx, el sistema de defensas automatizadas, todo lo que hay en la fortaleza se vuelva en contra de los Puños Imperiales. Esto obliga a los Puños Imperiales a destruir la Phalanx desde dentro con sus propias armas. La Phalanx es destrozada y la mitad de ella cae hecha pedazos para consumirse en la atmósfera de Terra. Y la otra mitad, debido a este daño brutal, pierde los efectos debido al Virus del Caos, que es un Virus mecánico, permitiendo los Puños Imperiales que mandaran a la Phalanx o lo que queda de ella a perderse en el Inmaterium. Fuera de su destino, ya no podía ser usada por el Caos para destruir el Palacio en Pelear y los planes de Belacor se van al traste. Este, enfurecido por la derrota, terminó perdiendo el control, arrasando con sus tropas que poco le importaban y pensando que conseguiría reabasterse ahora en el Inmaterium de muchas nuevas tropas. Pero, desgraciadamente, y para contra de él, en el Inmaterium no todo lo que hay ahí es Caos o rinde al Caos. Y en vez de tener refuerzos él, lo que aparece en la fortaleza es la Legión de los Condenados, que ayuda a los Puños Imperiales a derrotar a Belacor y a tomar el control de la Phalanx. Aquí tenemos la fotografía de esa batalla dentro de la fortaleza Phalanx, contra Belacor y los demonios a su mando. Cuando retoman el control de la Phalanx, justamente ponen rumbo de Nueva Terra, pero les llega un mensaje de auxilio de Cadia, lo que hizo que cambiaran de rumbo y se dirigieran directamente hacia Cadia, para rendir ayuda en todo lo posible. El Poder del Saqueador Aquí tenemos un diagrama, voy a bajar un poquito, en el que nos cuenta los planetas que hay por sistema dentro de lo que sería toda esta zona de aquí, y principalmente el sistema de Cadia y lo que sería la Puerta de Cadia, que sería Cadia, Agripina y Veles Corona. El combate principal se está centrando en Cadia, pero todos estos mundos también están siendo atacados por la Cruzada Negra. Pues aquí empieza a narrarnos de que el asalto de Abaddon toma fuerza y todo el sector de Cadia cae. Mundo tras mundo es consumido. Las fuerzas que sobrevienen al primer asalto ahora eran consumidas por el fuego del Saqueador en los siguientes asaltos sucesivos. Pocos conocen las intenciones de Abaddon sobre tomar Cadia. Ni siquiera los más allegados a él saben la razón que tanto mueve a Abaddon a ir directamente y únicamente por Cadia en este momento. El problema es que de repente, entre el fuego de las pocas fuerzas de las flotas imperiales que quedan, aparece una fortaleza negra. Abaddon todavía tiene control sobre una. Esto hace que Creed y sus comandantes estén frenéticos. Sólo la fortaleza negra era capaz de arrasar las ya devastadas defensas de Cadia para luego extinguir cualquier vida en el planeta. Sólo la fortaleza. Pero aún había algo de esperanza en el pasado y durante la guerra gótica, que es la campaña que narra el juego de Battlefield Gothic y que os estoy trayendo al canal, Abaddon ya había dado a conocer el potencial de estas fortalezas. Esto, durante milenios, había hecho que el Adeptus Mechanicus trabajara en algo para contrarrestar su principal alma, el rayo de disformidad. La red de anulación de Cadia podía parar el poder de este arma, pero el primer ataque había destruido los emplazamientos de proyección. Creed mandó a todo integrante del Adeptus Mechanicus a reparar los emplazamientos con urgencia, para así poder usar la red de anulación a modo de escudo. Aquí tenemos una bonita ilustración de la nave insignia de los lobos espaciales. Los lobos espaciales. Desgraciadamente, no había tiempo para repararla. Abaddon llegaría antes de acabar la red de Carscraft. No podía ser usada ni siquiera parcialmente. Y aquí entra uno de los primeros actos heroicos que vamos a encontrarnos durante todo lo que sería este libro. Y es que Sven Bloodhall llegó con un plan que ya he dicho, heroico. Su nave aún funcionaba, lo suficiente para usarla para adentrarse en el corazón de la flota de Abaddon y tratar de retrasar su avance, para dar tiempo y reparar los emplazamientos. Desgraciadamente, al día siguiente, la flota de Abaddon llegó tal como se esperaba. El plan de Bloodhall había fracasado. La fortaleza disparó, pero el escudo funcionó misteriosamente. Alguien había matado a los Adeptus Mechanicus que estaban reparando los emplazamientos y había modificado los emplazamientos con una tecnología desconocida, haciendo que su eficiencia se multiplicara. Aquí también os narra que la tecnología usada en estos emplazamientos tiene un extraño fulgor verdoso. Creo que ya podéis intuir quién ha estado detrás de esa misteriosa y oportuna reparación de los emplazamientos que han hecho que los escudos funcionen y evitar que la fortaleza negra arrase Cadia. Que es precisamente lo que pretendía Abaddon con la fortaleza negra, arrasarla. El asedio de Cadia Secundus. Aquí ya nos va a narrar parte de lo que se va a centrar este primer capítulo, que es la gran batalla sobre la fortaleza de Carscraft. El fuego cae del cielo y la flota de Abaddon, al ver que la fortaleza negra es inútil, decide arrasar primero parte de la superficie con la flota que tiene y luego atacarla directamente. Carscraft sería el último bastión que quedaría en el planeta defendiéndose contra la atronadora y devastadora carga de las tropas de Abaddon. Allí, mano a mano, las legiones traidoras fueron arrasando con las valerosas fuerzas cayanas. Creed tomó la decisión de ir cerrando los grandes portones que separaban las diferentes secciones de la muralla de Carscraft, dejando sin escape a miles de soldados para salvar a muchos miles más. Pero aún así, poco a poco, las fuerzas del caos fueron arrasando cada rinco. Las diferentes fortalezas del planeta estaban bajo asedio. No había nada en el planeta que no estuviera sufriendo el embate del caos. Al séptimo día, todos luchaban y pese a las derrotas, hubo victorias. En Korolak, los lobos espaciales que quedaban consiguieron una victoria y en los muros del mártir los templarios negros aguantaron estoicamente la posición. Al octavo día, desde el desierto, llovió fuego de artillería, que junto a los rumores de la matanza en los muros de contención, hizo caer la moral por los suelos. Los lord castellan y Creed sabían que ni las amenazas ni el terror subirían la moral. Necesitaban actos ejemplares. Aquí nos va a narrar lo que hizo Creed y algunos eventos más para levantar esa moral que estaba ya cayendo por los suelos. Ya sabéis que la guardia imperial, desgraciadamente, si algo carece es de moral perpetua. Al principio son muy valerosos, pero cuando ven que las cosas se ponen muy jodidas, se vienen abajo. Esto hizo que Creed tomara la decisión de unirse a las tropas al frente, comió con ellos, durmió con ellos y se mantuvo en su puesto a pesar de los bombardeos y los ataques en las puertas doradas de Cregan. Recorrió los muros y a pesar de los ataques directos de los Heldrake, él se mantuvo impasible y de manera ejemplar. Y de él, de Creed, nunca se separó Creed, que portó todo el tiempo el estandarte del octavo de Calla. Bajo el mando de Creed, las puertas de Cregan aguantaron, pero el este de Karskraf pendía de un hilo. La 119 aprendió a lidiar con los miles de Heldrake que controlaban el espacio aéreo. No para destruirlos, pero al menos para sobrevivir lo suficiente antes de ser despedazadas. Lo cual permitió estar moviendo tropas de un lugar a otro de manera oportuna para que de esta manera las puertas y las murallas de la fortaleza aguantaran. El comandante de la 119, Clavin Estreca, se dio cuenta de que los titanes de Malas Tyron parecían esclavizados. Se fijó que el epicentro de este control se hallaba en el portador de la condenación y llegó a la conclusión que destruyéndolo perdería el control de los titanes las fuerzas cercanas. Por tanto, lanzaron un ataque contra el gran titán dios, con innumerables bajas consiguieron dejar los escudos del titán tocados y jodidos. Pero, Clavin Estreca, que no podía hacer muchas más pasadas, por lo que encomendándose al emperador, estrelló su valquiria contra el titán, arrasando el blindaje y dejando al titán vulnerable a los macrocañones de las murallas que aprovecharon para rematarlo. Y con esto, el gran titán se paró, quedó totalmente, o por lo menos pareció quedar totalmente inutilizado. Pero el problema es que, a pesar de los vipitores por esta victoria, no duraron mucho porque el resto de los titanes, por alguna razón, siguieron avanzando. Y además, el príncipe de Imonios Urcantos se unía a la batalla con deseos de atribuirse la victoria lo antes posible. Y junto a sus huesos, las puertas doradas cedieron finalmente y el demonio entró, y tras él entró Abaddon. Aquí tenemos otra bonita ilustración de Abaddon y las tropas de la Black Legion luchando. Por aquí arriba vemos los Hell Drake arrasando con las Valkirias de la 119. Aquí nos narra un resumen de quién es Urcantos. Y en estas partes nos cuenta justamente todo lo que yo os acabo de contar. Aquí tenemos una representación, como en páginas anteriores, de esa batalla. Aquí tenemos las fuerzas de los pocos caballeros imperiales que le queda a la Guardia Imperial. Parte de los Ángeles Oscuros, Soronitas, todos aguantan del muro para que la puerta dorada no caiga. Y ahora vamos ya al meollo del asunto de este capítulo, y es la caída de Karskin. Cuando las puertas cayeron, tocó el turno de las fuerzas de Karskin. Creed había mantenido en reserva tres regimientos completos a espera de un momento crítico como el actual. Bajo los potentes láseres de los Karskin, la ventaja de Abaddon fue destruida. Pero el demonio príncipe recibió la bendición de Korn, su piel se endureció y comenzó a destrozar todas las fuerzas que lo rodeaban, como claro sacrificio para el dios de la sangre. El príncipe de demonios no es ni más ni menos que Urcantos. No me estoy refiriendo a Abaddon, no vaya a haber confusiones. Esta es una ilustración bastante antigua de la Guardia Imperial. Pero la verdad es que viene bastante bien para lo que nos está narrando aquí, que aquí ya la cosa se empieza a poner chunga, por así decirlo. Aún así, a pesar de esta bendición de Korn hacia Urcantos, los Karskin no estaban solos y todo lo que quedaba del Astra Militarum estaba con ellos. Desde Bastroia a Morian, todo lo que había y que se habían traído hacia Cadia, los pocos restantes que quedaban se juntaron con los Karskin y combatieron mano a mano. Pero esta superioridad numérica no bastó contra Urcantos, que poco a poco destrozó los regimientos Karskins y a sus acompañantes. No muy lejos del corazón de la batalla, la baronesa Bardus, que aquí atrás comandaba lo que quedaba de las fuerzas de los Imperial Knights, los cadalleros imperiales, que son estos tipos de mini titanes que tenemos aquí. Fueron mini se que sacaron hace poco. Decidió lanzarlos contra los titanes, a pesar de que apenas podían hacer nada, para confirmar, tristemente, que el portador de la legión volvía a estar activo. Más al sur, a Malrich, se dio cuenta que los enemigos a los que se enfrentaban los Templarios Negros eran muy pocos comparados a días anteriores. Entonces, o teó el horizonte y vio que el grueso del enemigo se estaba orientando hacia las puertas de Krival. Por suerte, aún les quedaba una Thunderhawk operativa. Usaron a los Templarios Negros para dejar su posición y acudir en ayuda de Karskin. Urcantos se vanagloriaba porque estaba a punto de lograr algo que jamás había logrado Abaddon. Cadia huía y estaba a punto de entrar a la fortaleza. Para él sería la victoria y no para el señor de la guerra. Aquí nos narra un poquito de cómo son los Cadianos y actos de ellos. Aquí nos sigue narrando todos los que os estoy resumiendo. Como veis, la cosa empieza a pintar bastante mal para Cadia, o por lo menos, y eso es que es el primer capítulo de 3. Y mientras todo esto está ocurriendo y Urcantos se vanagloria y arrasa a las tropas, se escucha con una especie de megafonía un fuerte grito que dice Cadia resiste. Esto resuena por el campo de batalla varias veces y este grito colérico provocó que la moral volviera y los regimientos de Astra Militarum volvieran a luchar con toda su fuerza. En medio de todo, el estandarte de Cadia, aguantado por Krell junto con los Castellan y Kirit. Ahí, estos tres en medio de todo el barullo, con dos cojones, luchando con el Astra Militarum y metiendo moral a todo lo que pueden. Y Urcantos ya no tenía la victoria por culpa de esto. Cadia se volvió un muro imposible de atravesar e incluso varios raptors intentaron atacar al núcleo donde se encontraba Kirit en un intento desesperado por matarlo. Pero desgraciadamente no pasó así. Su intención de estos raptors era atacar a Kirit, que al ver que lo atacaban, la guardia imperial hubieran desbandada como hicieron en ataques anteriores, pero esto no pasa. Aquí lo que nos cuenta es que ocurre todo lo contrario. Cierran filas alrededor de Kirit, de Orcastellan y de Krell y ahí no entra ni Cristo y revientan a los raptors. Básicamente es lo que ocurre aquí. Y la batalla, por culpa de esto, termina en tablas. Ni el imperio gana ni el caos gana. La batalla prosigue pero ni un avanza ni ninguno retrocede. Y mientras Kirit viviera, Cadia no iba a caer. Todos los capítulos astartes se unieron. Dejaron las rivalidades para concentrar la protección en este frente vital junto a las hermanas de batalla. Pero el mayor triunfo lo tomó el Marshal a Malrich y sus templarios negros que llegaron en la Cern de Haug y plantaron cara arrasando todo lo que se les ponía por delante. Hay los templarios negros con dos cojones porque creo que de todos los que estaban aquí luchando fueron los que no perdieron prácticamente nadie. Porque donde ellos estaban luchando, que eran un muro de nosqué, el caos no pudo ganar. Los estaban conteniendo lo bestia. No ganaba el caos allí. Así que por eso decidieron usar sus esfuerzos para ayudar a la fortaleza y ahí están arrasando con el caos como Pedro por su casa. ¿Qué pasó? Que Urkantos sabía que no iba a ganar con este reto. Pero si destruía el escudo que los protegía, la fortaleza negra podría hacer el trabajo. Por lo que se vio paso hasta el bastión de mando que mantenía el escudo. Esto es lo que ya nos está contando por esta parte de aquí, que está a punto de terminar lo que sería este subcapítulo. Kirit se percata de lo que pretende Urkantos, pero desgraciadamente no pudo hacer nada, ya que llegaron refuerzos que evitaron contrarrestar las intenciones de Urkantos. Solo las hermanas de batalla que estaban en ese sector pudieron hacer frente al príncipe demonio en la puerta del bastión. Lucharon con valor, pero desgraciadamente fueron arrasadas hasta que en un último ataque Genevieve clavó la espada bendita en el pecho de Urkantos. Y con el apoyo de su hermana combatieron al demonio, pero desgraciadamente, a pesar de ello, era demasiado poderoso y terminó matándolas. De hecho, la narración de cómo acaba con estas dos hermanas de batalla es brutal. A una le parte la espalda y a la otra le hace mierda en el suelo. De hecho, para que lo sepáis, estamos hablando de estas dos. Estas son, Genevieve y Eleanor. Estas son las hermanas de batalla que en esta parte de la narración están enfrentándose a Urkantos. Y consiguen hacerle bastante daño, pero desgraciadamente no es suficiente para pararlo. Por tanto, Urkantos sigue prosiguiéndose a su objetivo, que es destruir el sistema que mantiene los escudos, y mientras en el exterior el combate se recrudecía. Los Beneblade, que habían venido como refuerzos para el caos, asolaban las líneas defensivas, pero de repente uno de ellos enfocó su cañón contra los templarios negros que se preparaban para enfrentar el impacto. Pero, extrañamente, no disparó hacia ellos. O sea, el impacto cayó contra las tropas de la Black Legion que estaban luchando contra los Black Templars o los templarios negros. Destrozó a las tropas enemigas y a los blindados que apoyaban el ataque. Y allá donde disparaba este Beneblade, arrasaba, pero de una manera bestial. La potencia que tenía y que estaba demostrando este Beneblade en combate era inaudita. La potencia que estaba mostrando este Beneblade era brutalísima. O sea, solo con un disparo arrasaba, vamos, compañías enteras. Destruyó una compañía de blindados Predators como si fueran de papel. Esto dejó a ambos mandos estupefactos y ninguno se puso a pensar qué es lo que estaba ocurriendo. Ninguno se percató de la figura oculta con aspecto de máquina plateada que estaba controlando el vehículo. Nuevamente entra en acción nuestro héroe misterioso, que no es tan misterioso porque todos sabemos quién está aquí metiendo mano para ayudar a combatir al caos de manera subversiva. Sin que se diera en cuenta de que él está ahí ayudando. Y bueno, esto le dio tiempo a Creed para centrar su mirada en Urcantus, que ya estaba bastante tocado después del combate contra las dos hermanas. Y además, el último que cayó fue un Esquitari, Clarn, que le hizo tanto daño como las hermanas y dejó a Urcantus ya bastante tocado. Y hasta aquí sería la narración de los combates en Cadia. Ya supongo que continúan aquí. Bueno, supongo que ya continúan aquí en el capítulo 2. Los fuegos de la salvación, pero eso lo veremos otro día. El último apartado que nos queda es este, Ecos del pasado. Y yo creo que este punto es uno de los principales que nos van a dejar a entrever de que Game Workshop, aparte de cambiarnos el lore y ampliarlo y avanzarlo, va a llenar muchos huecos dentro del propio lore que había. Y va a revelar muchos misterios para crear nuevos e interesantes. Lo que aquí se va a narrar, deja entrever que de fondo hay algo bastante importante que nos van a ir desvelando durante la serie de Gazelín Storm. Y bueno, paso a resumiros lo que pasa en Ecos del pasado. Y nos desplaza de nuevo hacia Eriad 6. O Eriad 6, perdón. Y a lo que está haciendo allí Belisarius Kaur, que prosigue con su excavación, mientras que el laboratorio ya está super dañado por las tormentas que suceden en el sistema y aparte pues los ataques de los ojos. Pero, como sospechaba, encontró restos de una civilización muy anterior a cualquier otra y desconocida completamente en la galaxia. Anterior incluso a cualquier especie datada. Por la factura de los objetos que encuentra, podía ser algo de los tiempos oscuros, de los Necrotil o quizás de los Ancestrales. Aquí, como veis, ya nos está dando a entrever de que Belisarius ha encontrado algo muy muy importante que nos traslada hacia una parte del lore de Warhammer 40.000 que no terminaba de explicarse muy bien. Y bueno, él sigue con su excavación, sin descanso, durante días, sin parar, no come nada. O sea, él le excava y excava y excava, mientras que los orcos en el exterior iban ganando la batalla. Pero, de repente, las máquinas pararon porque se toparon con lo que estaba buscando. Enterrada estaba una estructura gigantesca a la cual accede. La estructura había sido dañada por el bombardeo del pasado que había sucedido en este planeta. Belisarius analiza los datos y los datos del bombardeo encuentra que éste había sucedido durante la cuarta cruzada. Y se pregunta por qué razón Abaddon insistió en atacar este lugar en aquel momento. Belisarius sigue analizando los datos, sigue analizando las bases de datos imperiales, hasta que encuentra un patrón. Las diferentes cruzadas de Abaddon habían pasado por mundos similares a Airead. Con el mismo tipo de estructuras ancestrales, muy similares a los que ahí están en ese planeta. Y además, curiosamente, también había en estos planetas que habían sido atacados durante las diferentes cruzadas de Abaddon, también había pilones, que ya todos estos sistemas, todas estas estructuras habían sido completamente destruidas durante las sucesivas cruzadas. Belisarius aquí entonces se pregunta cómo nadie antes se había dado cuenta. Si se sabía desde hace milenios que los pilones de Cadia, por alguna extraña razón que no entendían, rechazaba el avance de la disformidad. Y si el Imperium había subestimado las intenciones de Abaddon con el ataque a Cadia, y si no era casual que ahora esta cruzada atacara precisamente Cadia, donde igualmente que se encuentran estructuras y pilones, como encontró Belisarius en Eriad, y como se encontraron en otros planetas atacados en diferentes momentos, en diferentes cruzadas. Aquí Belisarius ha encontrado un punto común muy importante, que parece entrever esos planes secretos de Abaddon que nadie conoce, y que parece que sólo él, y sólo muy próximos a él conocen. Y con esto termina el primer capítulo de este primer libro de Gatharin Storm. que nos ha narrado todos esos eventos que os he ido resumiendo. La sombra desciende. Puntos claves de este capítulo. Pues tenemos dos, precisamente dos. El primero es lo que nos narra, pues, sobre Tracin. Concretamente creo que era en este punto, aquí. Y que aquí ya nos da la primera pista de que desde hace mucho tiempo algo estaba pasando en la galaxia, y que los Necrones tenían conocimiento no habían intervenido, debiendo haber intervenido, porque eso es lo curioso, según Tracin, los Oruskar deberían haber intervenido y haber evitado eso, y no lo hicieron. Y entonces ahora es a él el que le toca la labor de intervenir. Aquí nos cuenta de que probablemente los Oruskar no habían intervenido, porque dentro de los dominos de los Oruskar, digamos que tienen la política de no intervención, de no moverse de esa zona. Entonces, pero como él es un ente libre, tiene esa libertad de moverse, pues, decide intervenir él y evitar que la galaxia, pues, se corrompa. Este es el primer punto clave de la historia. Y ya, bueno, pues, como sabéis, el segundo punto clave importante son las investigaciones de Belisarius Kaul en Heredad, que ha dado con un patrón de algo que puede ser terrible, y que nos demuestra que desde el principio todo formaba parte de un plan de Abaddon. No había sido en plan de hago una cruzada, me derrotáis, mierda. Lo voy a intentar intentar. Parece que las cruzadas de Abaddon no eran una cabezonería con tal de destruir el imperio, precisamente. Abaddon estaba claro de que con cada cruzada buscaba destruir esos yacimientos, esas estructuras tecnológicas que estaban en ese planeta, en cada uno de esos planetas, mejor dicho, esos pilones que evitaban que la disformidad se extendiera. Está claro, no hay que irse mucho por las ramas, que esos pilones que ha ido destruyendo Abaddon durante las diferentes cruzadas en esos milenios han hecho que la disformidad, que la corrupción del caos se fuera extendiendo por la galaxia, y ahora va a destruir otro pilón más, y hay que evitarlo a toda costa de que ese pilón sea destruido. Ahí ha dado la clave Bilisarius. Vamos a ver a dónde le lleva a esas claves, porque está claro que ya ha encontrado la razón por la que Abaddon está haciendo las cruzadas. Ahora tendremos que ver el motivo por detrás de todo eso. Ya sabemos que está claro que es para que la corrupción del caos se extienda por la galaxia, ya que esos pilones evitaban que se extendiera la corrupción. Ahora vamos a ver dónde va todo eso. Y bueno, esto ha sido el resumen de lo que es el primer capítulo. La próxima semana os traeré el resumen del segundo capítulo. Espero que os haya gustado. Después de pensarlo mucho, creo que era la mejor manera de traeros los resumen. Veré el segundo capítulo de traerlo de otra forma. Quizás un poco más de corrido de forma narrativa y no pasando páginas, que quizás es un poco aburrido y tal, sino poniendo imágenes, ilustraciones. El problema es que ese tipo de imágenes e ilustraciones tienen copyright y no te las permiten poner siempre. Entonces ya veré si lo traigo como esto o no lo traigo. Si tenéis alguna idea o alguna petición de cómo queréis que os traiga la narración de los siguientes capítulos, pues me lo decís para que trabajen ello antes de que lo haga. Y bueno, espero que os haya gustado. Espero que os esté interesando la historia de esta campaña que parece que va a poner punto y final a la que conocemos hasta ahora de Warhammer 40.000. Os emplazo para el siguiente capítulo. Darle a like para que llegue a más Wargamers y puedan también conocer los misterios que hay detrás de toda esta campaña de la Cruzada Negra. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!